Que deposita su cheque, no el que firma el cheque La que tiene sudor en su frente, esas son gente Cayo en la palma, la lucha en el alma Intinto sobrevivo y listo pa' la chamba La vega, el hustle, el trek y la movida La vida nueva sincrono ofrece vida digna Y la expectativa que el sistema impone Pa' hacerte sentirte culpable por ser pobre Hombres con tanto condominio open Casas vacías por infection notice Arrendatarios, los que inventan a diario No los dueños, los esclavos que queremos liberarnos Son mi gente, gigante Mi gente, presente Mi gente, conciente Mi gente, unidos por siempre Si no tienes almuerzo, te comparten la mitad Los míos son de verdad, no se ponen disfraz No se venen al sistema por un pedazo de pan Al contrario, lucharán hasta el final Mi gente es el pueblo El pueblo pobre, mi gente es lo que estamos en la fila de anemplóeme O en la cárcel y no por criminales Porque el rico tiene miedo a los originales Mi gente, mi gente bella, hermosa trabajadora Llegamos a la hora, amamos con el Cora Somos de islas, somos de montaña Somos sober organizando las entrañas Mi gente, estamos en la calle protestando Mi gente, estamos en la calle protestando El próximo día en la clase educando La próxima tarde en la esquina rapeando Buscando justicia, buscando un cambio Mi gente Mi gente Mi gente Mi gente Valiente Mi gente Consciente Mi gente Unidos Por siempre Siempre mi gente se levanta temprano Suda la frente y se parte las manos Diferentes banderas de mismos hermanos Toda América, compa, te lo juro Somos de puros paisanos Desde el águila, calva y el nopal en el lago Desde la Patagonia, el ádil, la aurora y su manto Es la misma sangre vestida de charro, de gaucho, vaquero, rapero Que brinda con pulgue, tequila, cerveza y lo hace cantando Get together Get together My people People Get together Get together We the people Free as equal Feeling regal as an eagle Feeding chicos with a beak full Systems eco Breach egos Hear the sea flow Speak no evil Lead drawing for the whole amigo Those who came before Prepped us to pass to the ones who came after They can say grandpa I say see the true self, lord and master Admit you eat from the pasture And go plant stuff Deep rooted We connected to the earth digs Sweet music This message direct from her fig Your kids Will inherit her gift These tunes reissue the imperative Live together Build it better That which stands Starts with a skillful measure To withstand All the pits and pressures Dips and weather More tools than picks and levers Friends and helpers Vigente Siempre consciente ama el presente Vigente We the people We be evil Giving hugs Saying peace out to my crew Lawrence avenue Bustling in the summertime Wearing out my shoes To my soul's hurt Need some healing Dr. Scholl's feeling And I'm headed to my favorite spot Gannis Bubba Lincoln Time to crack a bro JMO on the side About to slide to another state of mind Looking forward to the night time Sound check Let our peeps in Handshakes and beef breaks Let's change the landscape This is our time Everyday trouble Seems subtle With the love that spread Just our bands Way to hustle Dancing on the rubble Cause our streets start to crumble Broken infrastructure Make it hard for Jesse White to tumble We still out here Cause we love Shout to death It's our everyday Work and play Do it the Midwestern way Peace to all around the way Brave bread After press We say Esto en la casa This is for mi gente Se detiene Va creciendo Se detiene Cae Para donde va Para donde va Para donde va No sabemos para donde va Pero entonces de repente se sube Se va Yo quisiera hablar Por ejemplo Del corazón Que es un templo Más allá de toda frontera Es una iglesia Es una carretera Es una sangre Que nos une Es algo que más allá Es una fruta Hello 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 and thank you for joining us tonight For the Lit and Luz Live Magazine Show Remit Respond and Rebuild A closing celebration for the first ever virtual Lit and Luz Festival of Language, Literature and Art Estoy aquí De repente El festival Lit and Luz es orgullosamente producido por Make Literary Productions El festival de Chicago de este año Remit, Responder y Reconstruir es una serie de actividades virtuales que iniciaron el 3 de octubre y concluyen hoy con el maravilloso final Lit and Luz comenta la creación de Arte Nuevo a través de colaboraciones nacionales e internacionales Es con diálogos esenciales entre los habitantes de México y Estados Unidos A través de la conversación y la creación de un arte nuevo Los escritores, artistas, músicos, fotógrafos que participan este otoño retoman temas de festivales pasados mientras que al mismo tiempo responden también a problemáticas sociales que actualmente impactan a Estados Unidos y a México La lista completa de participantes pueden encontrarla en litluz.org The Lit and Luz Festival is proudly produced by Make Literary Productions This year's Chicago Festival Remix, Respond and Rebuild is a series of virtual programs that began on October 3rd and ends tonight with this fantastic finale Woo! Lit and Luz fosters the creation of new art through international collaboration and essential dialogue between residents of Mexico and the United States Through conversations and the creation of new art, writers, artists and musicians participating this fall reconsider past festival themes while also responding to issues and events currently impacting the U.S. and Mexico The full lineup of participants is at litluz.org Yo soy Jimena Gonzalez, hago poesia en voz alta y también escribo poesia Pueden encontrar algunos de mis poemas en la antología Tsunami publicada por Sexto Piso en 2018 así como en la revista de la Universidad My name is Jose Guadalupe Olivares I'm so honored to be here I am a poet, spoken word artist, teacher You can find more of my work at JoseOlivares.com And I just want to say thank you to everyone for tuning in We will be your hosts for the evening The dope opening music you just heard and you will hear throughout tonight's program is by DJ and curator Sadie Woods This night we will have 11 collaborative collaborations pieces in solitary and selected clips of almost two dozen participants of Litluz and some new friends This work is centered on remix Responder and Reconstruir Incluye textos e imágenes remixeados de trabajos previamente creados y también con respuestas a problemáticas sociales We will present these pieces in three acts and along the way we'll deliver some poems too For more details about each of tonight's videos along with links to translations Please check out the description below the YouTube video Este video cuenta con traducción simultánea en vivo y audiodescripciones tanto en inglés como en español Haz click en el link de Zoom que se encuentra debajo para elegir el idioma de tu preferencia Este evento incluye live audio translations y audiodescripciones en både español y en inglés Click the Zoom link for the language of your choice below to listen Nuestro primer acto arranca con Una pausa necesaria del artista interdisciplinario Israel Martínez Después encuentro sentido con 43 palabras de la poeta y ensayista Diana del Ángel y el fotógrafo Sebastián Hidalgo Luego, primer concierto Holding the Rock del artista multimedia Tania Candiani y un extracto de Wasted Un programa realizado por jóvenes sobre el racismo ambiental dirigido por Catrina Dion y compartido por Coya Paz directora artística de Free Street Theater Compro esta libreta y me pongo a escuchar Escucho los papeles, los pliegos, sus timbres, su peso, los pasos, el polvo, ligero o muy ligero, la puerta negra y el torno Con algo que parece una ventisca, pero no lo es, de fondo Alacranes y lámina Cinta molida a algodón 100% Y el cambio de fase El cambio de contexto La mutación de un ambiente con ventanas y que medio se caen, se medio abren Salpicadas Manchadas No empañadas El negro no es absoluto Y hay una bomba, claro Yo no sé por qué le llaman dron al dron, si solo es un zumbido Pero, ¿cómo describes un zumbido? Esto es muy placentero y tenemos la bomba siempre presente Una amenaza Una premonición En el área de producción Una pala, una escoba y un bote Una pala, una escoba y un bote Un bote ¿Qué hay en ese hoyo? De repente un pájaro responde Le sigue un perro Dos La jauría despierta Este infierno se está quemando Y yo No pienso quedarme Crepitando Ni rugiendo Esta piedra definitivamente no es volcánica Pero el agua se desliza con suma facilidad Y no son pececillos Parecen, pero no son Lo que son son hojas Y uno que otro renacuajo ¿Es posible comprar cosas así en el mercado? Donations are much appreciated Ap-reciated Raw material El ixtle ¿Y el ixtle? El ixtle, me dice mi papá Nuff, nuff, nuff Chemical free Not excessive for the trees Está muy fresco Dice el maestro ¿Acá? Sí, acá El aprendiz retorna a su sitio La rebanada Una caña El estanque Y otra parte de la factory Aquí también se habla el inglés Talla, y talla, y talla, y talla, y talla, y talla, y corta, y corta, y corta, y corta, y talla, talla para los papalotes, talla, y corta, y talla, 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 Índigo. Aixote. Non-toxic for dia-toxic. ¿Y los pangs? ¿En dónde mierda están los pangs? En la gota. Delgada. Cuqueta. No en el agua. Ni en el bambú. Nos vemos. La mojagua. El mismísimo demonio y un elefante bien pinche huesudo. Y comienza el noise. El noise and roll. Tintas disueltas y el regadero. Es muy linda en realidad. La botella y el martillo. La botella y un martillo. No un martirio. Oaxaca y Finlandia. La soledad. Chichicastle. Plátano y mora en un dragón. ¿O dinosaurio? Pero esto no es un jeroglífico. La luz parpadeante como discoteca. Y es que estamos enfermando. Pero hay que cocinar. Hay que cocinar. Aquí solo se sobrevive de las ventas. ¿Y dónde irá a parar toda esta agua? Remolino. Revoltijo. La peluca y la pelambre. Un grillito y mango. Lo que quepa. Únicamente lo que quepa. Y de veinte a doscientos pesos. No vamos a dejar que suceda. Pero canta. Tú canta y canta hasta el hartazgo. De un barandal que puede desplomarse. La tragedia. Y una forma extraña de comunicar. Torcida. Irrelevante. Definida. Causal. Pero en el valle también hay telarañas. Y chorritos. Y sangre. Y espejos. Mototaxis. Benito Juárez. Manda a callar esta jauría indomable. Que esto no es de noche. Esto no es de día. Let me note la ayudita. Todos los días hablando sobre agusar el oído. Practicar la escucha. Pero ¿cuándo jodidos oímos? Cuatro treinta y tres los petates. Tortas. Tostadas. Hamburguesas. Tacos. Papas. Postres. Dios bendiga nuestro hogar. Que Dios bendiga nuestro hogar. Pero hay que ir lento. Sin prisa. Y sin cursilería. Pero ¿y cómo es eso? Novecientos quince. Setenta y siete. Noventa y dos. Dos trece. Respétalo. Con todo y púas. Horizontal. Con la niña que balbucea. Ahora tú me persigues. Pinche calabaza infame con sombrero. Irgo matatao yomeno. Con madera quemada. Y un camino un poco más claro. No por ello aburrido. Anesteciante. Guajolotero. Yo pensaba que era rojo. Pero Roberto Bolaño no es Chespirito. Bríndame una descarga. Para tomar una pausa. Justa y necesaria. Aquí. Acá. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Jimena González is one of my favorite poets y ahora va a presentar una poema para ustedes directo de la Ciudad de México desde el DF donde ustedes estén wherever you're at. Quiero que me echen un grito porque estamos aquí juntos y vivos. Por favor, bienvenidos a Jimena González. Listo, perfecto. Perfecto. Muchas gracias, José. Muchas gracias, José. Me da mucho gusto estar aquí colaborando contigo de nuevo y me da mucho gusto estar en el Little Loose Festival. Es un honor para mí. Y lo que voy a presentarles ahora es un poema llamado Por el hambre, el movimiento. Espero que lo disfruten un montón. Y de nuevo, muchas gracias por permitirme estar aquí. Hablaste sobre un lugar bien culero y por culero peligroso. Entonces pregunté sobre ese lugar y supe que era el barrio donde yo nací y crecí y que sí, aquí mismo, la mano rota de mi jefe y la sangre que corría desde su cabeza hasta su cadera en medio de un partido y el güero echándole una bona fonte encima para limpiarlo o la mandíbula destrozada de su hermano y sus tantas y tantas peleas y su cuerpo convulsionando o su piel vuelta a color negro o un pica hielos perforando a tu amor tu mejor amigo muerto de camino a Chalma un ojo reventado caminar sobre sangre seca una iguana afuera de la casa del que dicen que es un brujo o tantos hombres a los que se ha tragado la barranca y que sí, que nací y crecí aquí y aunque me fui yo sigo en el borde aunque el sol no salga en mi frente y se ponga en mi espalda estoy acostumbrada a los baches a subir cien escalones para llegar a mi casa a irme colgando de la puerta de la micro y a que todo me quede lejos y a que nadie tope de donde vengo que también mis tíos son conocidos por madreadores y borrachos y que pienso ¿a poco si se trata solo de patriarcado? ¿a poco si? aprender a escapar por los techos de la tira que te encuentren que te madren y te dejen vomitando por días y decir ven, inyectame te pago con piedra o tener un amante y poco después velar a tu esposo y poco después que te velen a ti que tu sueño más grande sea una casa un terreno un sitio para habitar sin que te pese algo que no se pierda aprender a pelear estar en el anexo subirte a un taxi siendo un niñe así por el hambre el movimiento la acción la santa muerte y el tíner la plegaria o llevar a tu hija en hombros al doctor porque hasta tu casa no llega el transporte o hacerte cristiana por tener que comer y tener una relación estrecha con las ratas y ser tú misma una rata mil anécdotas sobre ratas como cuando una caminó en tu hombro o cuando las escuchabas caminar por el techo del anexo o cuando las encontraste ahogadas en el mismo sitio en que lavabas los trastes aquí mismo las manos partidas y casi nunca ver a tu mamá o seguir caminando y perder un bebé un descalabro un gato envenenado un dealer sin piernas o las coladeras tapadas y un río que se forma cubriendo toda la avenida así por el hambre el movimiento eso que te jala de la panza para seguir viviendo desde el principio mi amor es que nunca 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 se deja de necesitar es que una nunca deja de tener hambre y puede que eso haga feos los espacios es porque tuve hambre que aprendí a hablar es por el hambre que mis tíos se han movido de un lado a otro con lo que conlleve es así como soy por el hambre me muevo porque mi parto fue vicio porque mi parto fue marginal porque mi parto siempre fue periferia gracias wow por el hambre me muevo thank you Jimena gracias Jimena y ahora un momento so now I'm going to introduce act 2 act 2 includes ¿cuál es la palabra mágica? what is the magic word? by poets Joel Craig and Luis Felipe Fabre and artist Kirsten Lennars Tu personaje está sonriendo by poet Sara Uribe and artist Ana Garcia Jacome and the living need light the dead need music by artist Susanna Belak poet and writer Fred Schmaltz and poet and critic Gabriela Jauregui each other la la y lans las ¡Gracias! 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 dijeron que aquí podía confundirse con los muertos. Dicen que dijo que vino a decir piedra, a alterar el polvo de esta historia. Dijo, traigo una piedra lejana. Dijo, pesan las manos, no la piedra. Entonces, disfruta tu habilidad de mirar mientras puedas. Paranoia se convierte en criterio para la verdad. Por supuesto, estoy tratando de mostrar en cualquier forma de descanso. El objetivo principal es presionar la vastidad en la lengua, por lo que sea. Primero un muerto y luego una piedra, o eso dicen los que dicen recordarlos, al muerto, a la piedra. Dicen, primero hubo un río y luego el mismo río pero seco, un camino. Lo que parece lineal en espacio es, en realidad, separado de los tiempos distintos en espacio. Dicen que dicen que están muertos de sed. Dicen que están muertos. Pero caminan, o dicen que caminan por este río seco, según andan diciendo. Dicen, van como sin pasos, como quien teme despertar al polvo. Dijo, van como temiendo detenerse, como temiendo dormirse gente y despertar polvo. Dicen que dijo que le dijeron puras palabras de tierra y no de aire. Puras palabras de tierra y no de agua. Eso dicen que dijo. Dijeron, tierra es lo que hay en las bocas de los muertos. Dijeron. 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 que dijo padre, está muerto, le dijeron. Dicen, mataron al muerto, lo mataron con la palabra piedra, lo mataron de palabra. Dicen, eso dicen que dicen que dijeron o eso nos dijeron. Dicen, vaya usted a saber. 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 ¿Tu personaje está sonriendo? En mi sueño, voz baja, en mi sueño, gotículas diez micras, aún no aparece, ocultando, nadie, con cubre, gasa mediana, con cubre, muselina, con cubre, 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 bocas, bocas, con una foto, lávate, revisa, costuras gruesas, qué pena, contacto, reverso, identidad, con ustedes, clínicamente, con ustedes, paradoja. Estoy sonriendo. Estoy sonriendo. No lo toques. Estoy. Estoy. Completamente boca y nariz. Estoy. Dispositivo Manchuria 1910 pasa por tu cabeza aerotransportada. Estoy. Materialógicamente entendido. Sonriendo. No se comparte. Pero. Máscara del mundo. Pero. Tu exclusiva pieza. Pero. 250 gramos de oro puro. Es. No dejes. Una sonrisa fingida. Parte interna. Ten mucho cuidado. Para. Máximo nivel de protección. Comprobar si. Destrúyelo. Si. Anúdala y tírala. Las sonrisas. Geopolíticas. Antiplaga. Las sonrisas. El accesorio la mayor parte del tiempo. Lo siguen siendo en lo profundo. De toser o estornudar. Creo que nunca. Dos capas de gasa. Me voy. Debajo de la oreja. A. Atarse. Acostumbrar. Cubrir. A ver. Cintas elásticas. Gente. Superficies de media hora. Con tapabocas. Máscara en su lugar. En la calle. Antes de. En la calle. Doctor Plaga. Doctor Wu. Narrativa del brote. He controlado. Cálculos estadísticos. Mi tic. Mi aislamiento. Inspecciones de casa en casa. Contactos de cuarentena. Dificultad para respirar. De tocar. Evitar contagiar. El tapabocas. Con la máxima dureza que nos permite la ley. Con no lo prestes a nadie. Ya no lo hago. Efecto rápido. Sello hermético. Caldos de cultivo. No olvides. La marmota siberiana. El murciélago de agua y jabón. El tapabocas. Tropo. Retíratelo. No lo utilices en el cuello. Hierbas aromáticas. Al salir de casa. Reservorio original. Y hoy. Falsa sensación estampada. Taza de mortalidad. Tampoco. Después de visitar a un enfermo. Olvides el paraguas. El tabique nasal. La efectividad. Si está roto o desgastado. El futuro es. Los orificios faciales de una persona. Hoy. Edad media. Peste bubónica. Tapabocas. De amarre más complejo. En invierno. Al aire libre. Digitales. No como collar ni diadema. No como desastre que se dobla a lo largo. Tapabocas. 230 personas con máscaras antiepidémicas. Personalizados. Tres filas. Vestidos con. Dilusión con. Desinfección con. Un país con. Dejar secar desde la erupción. Para eliminar cualquier. Tapabocas. Interruptor. Fenómenos fugaces. Con filtro. Diariamente. Escríbenos. De la manera más correcta. Mantén reduce mejora. Para mayor información. El pasado gradual. Los contenedores destinados para ello. Imposible. Un progreso minuciosamente lento. Correr con. Una figura de gel. Cubrebocas. En la imaginación. Ustedes. 24 o 48 horas después de los primeros síntomas. No sonríen. Cuando menos tres brazos. Aislamiento. A las personas. Siempre blusa o camiseta que ya no te pongas. Y luego recuerdan. Artículos del hogar. Sin máquina de coser. Mentalidad higiénica. Que traen. Rostro cloro reutilizable. Público en general. El cubrebocas. Antesala de su propia extinción. El centro. Método circunstancia. Es un. Resto agudo pulmonar. Hervidero. Precario. Invisible. De gente. Flanqueada por imágenes. De gente. Disfraces usados en el proceso. Sin cubrebocas. Córtalo en pedacitos. Que ansiedad. En una bolsa de plástico. O hacen. Dispositivos del siglo XIX. Del siglo XX. Tapabocas. Traje de médico. Entre la multitud desoladora. Guantes de hule. De diamantes. Tres mil seiscientos diamantes naturales. Lujosos. Desechables. Mi nuevo. Gesto de protección. No asistas. Es necesario. Sentimiento. De etiqueta. Favorito. Potencial. Es quitarse. El mentón. El cubrebocas. El cubrebocas. Como nosotros. El ministerio. Tecnología. Artilugio. De salud. Marca con una pluma. Recomendó. De una forma supuestamente infalible. Evitar. Economía. Hablar fuerte. Políticas. Cantar. Pliegue. Tire suavemente. Reírse. Artificial. Sin tapabocas. Bajo costo. En lugares. Cuatro cucharadas. Cerrados. Por calor seco a setenta grados centígrados. El presidente. En particular. Insiste. Su facial. En no. Fijar la almohadilla. Usar. Nunca. Quirófanos hasta la barbilla. Cubrebocas. Hospitales y cadáveres. Gracias. Mal aire. Vida propia. Al cubrebocas. Agentes transmitidos. La gente. La gente. Paciente. La gente. Torrente sanguíneo. Me confunde. Boca o piel. Más. Mucosa. Más. Nasal. Más. Persona que está en contacto. Con. Luidos. Con. Corta distancia. Morra. Indexada. Morra. Fuera del alcance. En la calle. Leber cívico. ¿Por qué? Círculo blanco. Mascarilla de algodón. Es. Interior oscuro fondo rojo. Tan difícil. Polietileno. Tan riesgo biológico. Entender. Caso probable. Caso confirmado. Que el tapabocas. Hipoclorito. Dicho producto. Va. En ensamblaje Hong Kong. Contra los virus. Hasta la nariz. Ultravioleta. De repente. Alto inflexión. Letras más pequeñas. Debajo. Me daba. Diámetro. Resistencia. Aerosoles oleosos. Cuenta de que nadie. El fabricante escogerá los materiales. Traía. Salivas. Salpicaduras. Respirabilidad. Tapabocas. Látex en la cara. Ni yo. Próxima pandemia. Plaga venidera. Lo buscaba. Persistir al borde. Fin del mundo. En mi bolsa. No oclusiva. En mi bolsa. Fas externa. Y no lo encontraba. Yemas de los dedos. Peróxido de hidrógeno. Vapor. Con tapabocas. 15 minutos. Todos. Físicos. Los homos. Esporas. Los homos. Gotitas. Hoy. Muestreo. Hoy. Propagación. En la calle. Biosanitaria. En la calle. Normatividad vigente. Una señora. N95. Taxonomía. Sin cubrebocas. Autobiografía posterior. Me sonrió. Fue en tercera persona. Y sentí. Borrar. Sentí. Luz hospitalario. Super. Ojos. Super. Reutilizables. Raro. Teoría. La emoción. Constitutiva del artefacto. De un gesto. Crucial. De un gesto. Control. Antiguo. Sepia del álbum. La distopía. Enmascarada en fotografías individuales. Del cubrebocas. Porosidad y grosor. Omnipresente. Metonímicamente. No deja. Patrón visual. De ser. Catástrofe. Pero los ojos. Clase trabajadora. Que se asoman. Sellado positivo. Expire con fuerza. Son empáticos. Uniformados. Un entramado desconcertante. Ojalá. Verdad involuntaria. Pronto podamos. Aparición. Tirar. Manipular. El cubrebocas. Máquina. A la basura. Pausa. Y abrazarnos. No simplemente como una evocación. Muy fuerte. Escala. Muy fuerte. Ícono. Lo bueno. Tensión. Del cubrebocas. Profilaxis. Es que no. Visiblemente. Es que no. Fluido. Se ve que voy. Ambos lados de las manos. Cantando. Entrada de gérmenes en el cuerpo humano. En la calle. Elementos extraños. Sin cubrebocas. Documento. Soporte. No me compres. La piel del rostro. Sin cubrebocas. Proceso. No te vendo. Mi sistema inmunológico. Gracias. Emblema internacional. A los tapabocas. Persona. Jugar. Promesas utópicas. Con la mirada. Reproducible. Desprovista. Producida en masa. Es aún. Surge una pregunta. Más intenso. Válvula. Más intenso. Estragos. Nuevo. Barrera entre nosotros. Que hacer. Encarnado. Forma básica. Añadido. Vacilante. A este 2020. Espectro. Es la base. Lejía una copia no controlada. Los cubrebocas. Como en años anteriores. Los cubrebocas. Habitaciones con otros pacientes. No saben. Todos los microorganismos. Lo horrible. Lo que permanece. Que es trabajar. Contacto directo. Cinco micras. Diez horas. De experimentos. Con cubrebocas. Escépticos del futuro. El cubrebocas. Relaciono economía. Me da el. Paño alrededor de la boca. Anonimato. Origen no intacto. Que siempre. Propiamente. Quise. Transparente. Quise. Vulnerable. Pero. Antibao demasiado pronto. No. N99 filtro de carbón. Pasa nada. Advertencia. Es mejor. No poder mirarnos. Eso. No saber si alguien está sonriendo. Que morirse. No. No. Ye. imme. We follow fire, arriving among the sand dollars, as the coastal wind sweeps away the soot. Air ashen in our trail, melted hotel sign, drips into the lot, hard to distinguish, fog from smoke in a world on fire. Ghost smells, smoke signals from the earth. Have we forgotten how to read? Across the lanthum, here a hill, there a ridge, all tectonic, float and claw. We attest to sunrise, stopping at the forest edge before we wade into the sea. Ash falling from across the highway, ash the building next door, emerges from the lilacs. Bring us a cicada's exoskeleton, another animal, molted. The world holds a broom, made of sticks and bones. This morning, we feel the familiar rush of deftly pocketing something that's not ours. Elderberries, wild grapes, buckthorn, rosehip. Bag held surreptitiously to outpace red-breasted robins, their territorial cries and repetitive beaks. On this path, you can see all the bodies do their different dance for death. This one barely touches his feet to the ground. Today ends mulberry season. Prepare to slap the colors from your shoes. Only a few days ago, the ground, stained with fallen fruit, now the ground has absorbed them. A swarm of starlings also misses the mulberry. They pick at the ground, as if their beaks could carve a hole for the fruit to bear from the pocked cement. Mourning, a red cardinal crosses the path twice. Flock of Canadian geese's stereophonic engulfing. Mourning, wrapped in silk, dogwood, cornelian, chokeberry, netted by spiders who cover your body in gauze. Enter the woods that absorb us, branched for limb. Attention to season brings mushroom walk, dormant knowledge. Listen. Women sing into our mouths, the sun still rises and falls, haloed, incandescent air, particle-clotted, colors of marigolds, charcoal. Swarm of dragonflies rises, their fat bodies slung with crystal, finer than jet propulsion. No matter how close to our faces, they never jet through us. Animals take the chance to bolt. That fox eyes us and darts past predators. The grouse fears wolf, fears coyote, as we fear even the alert. They roam canyons hungry, who live among us. Pray, remind us that we are next. The dead are all ears. The sky is never empty. The sky is never empty. Learn to read. The sky is never empty. Learn to read. We curl the eyes before our hand to pocket the light before death gets any ideas. These body stains, instructions for morning, rituals, ways of keeping time, waste of waste, in time, your body will waste away, bodies wasting in corners, silent in apartments, full of loud signals and deaf neighbors, morning rituals, burnt toast crumbles, a small smell of green chile to come alive. Breathe in whenever possible, velvet water. Before the song of shovels, pitch music, preponderance of turf, blooming contagious, we are all so near death, some more than others. We light our own ways to stave off. Hear this, hear our singing, this music for the dead around us. A thousand chanting souls, figures cut into the sky, provide us instructions for morning. Pull a songbird out of the garbage heap, sculpted from bone, secure it between your fingers. Bell your body, eat all the fruit, catch a meteor shower, comb the sky. Hold tender the glass shards glittering on your path. Try not to breathe in all that tooth dust, just be a log, churning water. Unwrap garden netting, wind the robin song around your throat. Glіс. Unwrap garden netting, wind it away. Evelye. And then child light that conjuncts is dry for like oil. Such such such. See right. Blackcooled pretty soon. Estamos de vuelta para presentar el tercer acto, pero antes de eso quiero presentarles a mi co-host José Olivares, un gran poeta y escritor de Chicago que va a presentarnos un poco de su poesía hoy. Les pido un ruido fuerte, fuerte, donde quiera que se encuentren para recibir a José Olivares. Muchas gracias. Thank you everybody for tuning in. Quiero decir primero que vi que mi carnal David Ruano está viendo el programa. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Voy a leer este poema. This poem is called Mercedes Says She Prefers the Word Discoteca to the Word Club. Es una poema que, bueno, my friend Mercedes sent me a text and that's what the text said. Me mandó un mensaje y estuve pensando sobre las palabras que usamos, las idiomas para party. Entonces, déjame presentarles esta poema. Mercedes says she prefers the word discoteca to the word club. Give me words that sing. Ojalá is three chickens laying brown eggs. Hope has its own music, but it's behind a paywall. My friends are up to their usual shenanigans, drinking good wine and being sad. My friends don't get into trouble. Trouble wears sombreros and calls it a costume. My friends are traviesos y malcriados y sinvergüenzas. Let me translate. DJ Cash era is making the wall sweat. Slow jams crawl through the speakers and our hips move like someone spilled syrup over the night. Mercedes is right. I'm always down to go to the discoteca. A word that spins on the tongue like a disco ball. Keep your clubs. Cops carry clubs. And in this poem, there are no police. Someone spilled syrup over the night. It was us. The moon is a chicken singing, ojalá, ojalá, ojalá. Thank you. Bravo, José. Ahora vamos a presentar el tercer acto que incluye Coming and Going, Yendo y Viniendo, de la escritora Eula Briz, y la cinematógrafa Dalia Huerta Cano. Después, un poema titulado Texto, de la poeta Carla Fessler y la artista Selena Trepp. Luego, Fantasmas del Chichimeca, notas sobre el racismo residual del escritor Julián Herbert. Y para traernos a casa, tenemos Año Ojete, de la escritora e intérprete Jessica Ann y el novelista y poeta Daniel Saldaña París. ¡Gracias! 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 y 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 ¿Qué es el trot? ¿Anxious metronome? ¿Keeping time? ¿The bearings of a bicycle? ¿Unpedaled? ¿Coasting? ¿Does our sight have a set pace? The child asks. And I don't know. There are limits, I say, to light. To certainty. To the movement of the mind. To nerves and time. I don't know if we're coming or going. Staying or leaving. But we're analog after all. Moving at the speed of flesh. Toward that final, empty window of light. movement of light. rando p.m. ¿Qué es la relación más larga que he tenido? Hoy, todo el día aluciné con las formas que tiene la mente de viajar fuera del cuerpo. Le conté a texto y me dijo, yo soy una de ellas. Me gusta pensar en texto como vehículo de lo invisible. La escritura es una invención que nos permite visualizar todo eso que intuimos y que solo a través de ella se materializará. Texto me dice que tengo que decidir entre escribir para el oído o para el ojo. ¿Eres sonido e imagen, sino qué? Le pregunto. ¿Idea? Me contesta. No te distraigas, me dice texto. Concéntrate. Eres un montón de piedras sueltas y quiero aventarlas, respondo. Sí, pero aquí me contesta. Texto me dice, diviértete. El párrafo es un patio de juegos. Hoy es mi fecha límite y texto escribe y luego borra. Cambia de idea y después se empeña en regresar a lo que ya había descartado. Ya nos veo abrazándonos y tirándonos juntos al vacío. Hoy es un buen día para terminar el documento, me dice texto. ¿Qué es día? Le pregunto. Es una de las formas que la luz ha escogido para perder el tiempo, me responde. Tengo un retrato de mi madre que acostumbra seguirme con la mirada. Hábito que, como sabemos, tienen varios cuadros. Hoy le pedí que mejor expiara las letras de texto para buscar errores mientras hacía el café. Ahora, texto ya no quiere jugar conmigo. Ya tengo que terminar un proyecto y texto me ha llegado a trabajar. Lo malo de la voz es que rompe el silencio del texto, me dice texto. Lo malo del texto, le respondo, es que me quedo callada buscando algo que cuerpo y mente al leer no puedan interpretar. Jalar a texto hasta que suba. Esa es una forma de volar a un papalote. Hoy llegué a mi casa luego de no haber salido de mi casa. Como casi a diario, me senté frente a mi computador en la mañana. Y texto, como siempre, ya me estaba esperando. Estamos escribiendo y texto impaciente me pide que accione su prótesis. ¿Qué? ¿Cuál prótesis? Le pregunto. Y me responde, el oído. Apenas abro un poema que estoy escribiendo para corregirlo, texto me dice. Me gustaba la palabra herida, cuando todavía no sabía abostezar. Ignoré todo el día a texto. Estaba algo harta por su insistencia en una forma que a mí me parecía conservadora, sin riesgo. Hace rato lo abrí sin ánimo ya de discutir. Entonces me dijo, cediste. Y eso me decepciona. Esperaba que no me hicieras caso, porque tienes razón. Esta es la Sierra de Zapalinamé, vista desde la azotea de mi casa. Zapalinamé es el nombre de un semilegendario guerrero que, a finales del siglo XVI, organizó entre las cañadas de la Sierra Madre Oriental, una guerrilla aborigen destinada a combatir a los colonos españoles que fundaron la villa de Santiago del Saltillo. Según la tradición, fue líder de una etnia chichimeca hoy extinta, el pueblo huachichil. Para muchos saltillenses del siglo XXI, Sierra de Zapalinamé es un nombre vagamente idílico. Refiere bosques y corrientes de agua, el estado feraz y musculoso del mundo nómada idealizado como ancestro. También es el nombre de un barrio popular edificado al pie de la sierra, la Zapa o Zapa Colombia, según tribus urbanas adictas al vallenato. Esto es un ejemplo geográfico y lingüístico de lo que llamo racismo residual. A diferencia del racismo operativo, que se articula mediante la discriminación, la persecución, la dominación o el exterminio, el racismo residual tiene un carácter ambiguo. Confunde el vituperio con el homenaje, puede ser neutro o paródico, se actualiza y reabsorbe en la imaginación, mezclándose con nuevos referentes. Es, en esa medida, un laboratorio poético mestizo. Esta es la avenida Ignacio Allende, por donde corría la acequia que, en tiempos de la colonia, separaba la villa española Santiago del Saltillo, del pueblo indígena San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Es una ex frontera racista, situada a dos cuadras de mi casa. La foto está tomada desde el punto de vista tlaxcalteca, que es la zona del barrio donde vivo. Al fondo aparece la torre más antigua de la catedral, en el sector que alguna vez estuvo reservado a la gente blanca. La siguiente es una imagen del mismo cruce, pero tomada en contrapunto, desde el antiguo límite de la villa española y con vista a lo que fue el sector tlaxcalteca. Detrás del conjunto escultórico, que representa a un monje franciscano, una niña tlaxcalteca, un guerrero chichimeca y un conquistador español, se alcanza a ver la fachada de San Esteban, patrono de la migración indígena, si se me permite el oxímoron. ¿Subsiste algo de esta impronta en el saltillo contemporáneo? Creo que sí. Sus coordenadas territoriales han cambiado y se han expandido. Si antes corrían de oriente a poniente, ahora lo hacen de sur a norte. Durante parte del siglo XX, la función que hace siglos cumplió la acequia de la calle Allende se trasladó a las vías del tren que recorrieron por décadas el boulevard Francisco Coz. Ahora tal demarcación corresponde a los distribuidores viales que abundan en el norte, rico y mayoritariamente blanco de la ciudad. Con sus respectivos no lugares, lotes baldíos y territorios residuales. Tras varios meses de confinamiento debido a la pandemia, he tenido que hacer ejercicio corriendo en el techo de mi departamento y subiendo y bajando los tres pisos de escaleras que tiene mi edificio. Esto me ha hecho pensar en los espacios residuales domésticos y sus posibilidades infraordinarias de discurso. También me ha hecho pensar en la memoria residual, la narrativa residual, la historia residual. Vivo frente a un edificio que, por azar, pintó Edward Hopper en 1947. De ahí a la idea de racismo residual no hay más que un paso. Lecciones documentales, caminatas contingentes, resentimientos exorcizados con talante de flaneo. La parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua está a 1.4 kilómetros de mi casa. Es una caminata de 20 minutos. En sus terrenos está el Ojo y Salto de Agua al que Saltillo debe su nombre. Recorrí la pendiente que conduce hasta esta iglesia porque en su gruta de agua cristalina encontré una sinécto que de otro racismo residual. La segunda guerra de exterminio implementada en los desiertos coahuilenses. Mientras los criollos virreinales masacraban huachichiles, los colonizadores que fundaron Estados Unidos hicieron lo propio con las tribus originales de su entorno, empujando a los apaches cada vez más al sur. Estos grupos no tardaron en llegar a las inmediaciones de mi ciudad. En el Archivo General del Estado de Nuevo León hay una carta del gobernador Santiago Vidaurri, cuyo destinatario era un señor Jesús Carranza de Cuatro Ciénegas. Fue expedida en la década del 60 del siglo XIX. La misiva consigna el envío de dos bidones de veneno y la orden de esparcir dicha sustancia en todos los ojos de agua que no estuvieran dentro de una población sedentaria fiel al gobierno establecido. El objetivo declarado de Vidaurri era asesinar a los últimos apaches que quedaban en las inmediaciones de su poderío. Esta, y no la lucha armada, fue la cómoda manera en que la nación mexicana decidimos enfrentar a la última línea de defensa de un país de guerreros a la altura del Western. Así luce hoy el Ojo de Agua de Saltillo, libre de veneno. La Alameda Zaragoza está dos calles al poniente de mi casa. Es un perfecto paseo porfiriano. Un kilómetro cuadrado de nogales y álamos, cetos, islas de césped y un pequeño lago con un islote que dibuja el contorno de la República Mexicana. A finales del siglo XIX, era el espacio público más recóndito del pueblo. Su extremo occidental marcaba el límite con el desierto. Frente a sus jardineras se establecieron las mansiones de la élite provinciana. El origen de la Alameda tiene un granito de objección. La leyenda de un asesino serial al que apodaron el Rey Dormido. En 1847, cuando Estados Unidos invadió México y estableció una de sus principales bases en Saltillo, Flores ideó una truculenta venganza patriótica en connivencia con las mujeres de asuntos subalternos. Así llegó a llamarlas la gente decente. La estafa consistía en que, tras seducir a un oficial extranjero en alguna de las tabernas céntricas, la prostituta arrastraba al militar hasta alguno de los callejones aledaños bajo promesa de favores sexuales. Hasta esos rincones oscuros se allegaba a la silueta del Rey Dormido. Mientras las damas suscritas a su protección confortaban carnalmente al enemigo, Braulio atravesaba con su puñal el corazón de los jariosos incautos. Hasta que lo descubrieron, lo arrestaron y lo condenaron a muerte. Aquí el relato se vuelve difuso. Versiones afirman que logró escapar disfrazado de cura. Otros aseguran que nunca las tropas extranjeras pudieron capturarlo, sino que en realidad fue el propio Braulio, consumido por la culpa, quien se entregó al ejército mexicano. Y aún otros relatos, más realistas tal vez, dicen que no fue perseguido por los crímenes de tiempos de la guerra y solo fue a prisión por faltas administrativas posteriores. Sea cual fuera el caso, la historia tiene siempre un final pintoresco. El Rey Dormido solicitó a los jueces que redujeran su sentencia a cambio de volverse el jardinero principal de la Alameda. El escritor Jesús de León sugiere que aceitó el acuerdo, donando a las autoridades unos terrenos suyos aledaños al parque original. La leyenda concluye con un serial killer anti-yankee que envejece cultivando arbolitos en un parque. ¿Cuál es la moraleja? Para la razón estética postmoderna, tiene más densidad cognitiva la historia de un asesino serial decimonónico con prejuicios raciales que el relato del exterminio de una nación entera en tiempos de la conquista. No existe tal cosa como el racismo inverso. Por la misma razón que, en el caso de la guerra entre chichimecas y españoles, no hubo una extinción inversa. Las atrocidades no dependen tanto de la voluntad y el deseo como de los medios de producción. Al hablar de racismo residual me tomo deliberadamente un montón de licencias conceptuales. Es la ventaja que tiene la literatura sobre la academia. Sus evocaciones están al servicio de la observación y la experiencia directas, no de la consolidación de una tesis. ¿Cuánta materia estética residual hay a un kilómetro y medio a la redonda de tu casa? ¿Cuántos siglos y fenómenos alcanzas a ver desde el balcón o la azotea? Quizá. 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 ¡Suscríbete al canal! To fill the home with the stench of burning sugar You need to exist in a nice place somewhere below the men and above the children Offering up your labors to your love Gifting your crumbs to the tiny bastards and the destitute babies And the differently abled non-binary basically bitches You are a white girl naked, save for an apron and the strings of your IUD Wearing your night guard in the middle of the day so that you don't speak too much Don't speak, do as you're told Make a list Two and a half cups all-purpose flour plus extra for rolling One cup unsalted butter very cold cut into half-inch cubes The first thing you do before even think about making a butter-based pie crust Is cut up the butter into cubes and put them in the freezer The butter cube should chill at least 35 years and six presidents in the freezer Also in the freezer, note the three abortions you had in the late 90s One after the other, quietly, without hesitation Your preferred method of birth control, actually Back in the days when we were all young and you could get abortions for free in the Walmart parking lot Two for a dollar, three for a song, wrapped in plastic, sealed in a ball jar Nestled on beds of handkerchiefs and dried up carnations and name tags And journal entries for either David Sedaris or Gloria Steinem Depending on the gender assigned to your genderless sack of fingers and blood Get rid of meaning Your mind is a nightmare that has been eating you Now eat your mind, Kathy Acker Six tart apples peeled, cored, and sliced Half cup white sugar Two teaspoons ground cinnamon Some help from the Russians Two tablespoons all-purpose flour A moment taken out of your paycheck to say whatever you want With the nearest stone on the left side of your glass house Build a barricade Dip your hamburger in mayonnaise Life itself is the proper binge Julia Child One teaspoon salt One teaspoon sugar Six to eight tablespoons ice water Pussy pulp fake news Pincham sriracha Real money A couple of fat jokes Relationships are like fat people Most of them don't work out Brown sugar A feminist A narcissist A hostess Cheesecloth And a rabbi Because you can't chase a waterfall any more than you can put the tinfoil back on the yogurt cup But the flip side of the Snapple Top says When wealth is passed off as merit Bad luck is seen as bad character This is how they justify punishing the sick and the poor But poverty is neither a crime nor a character flaw Stigmatize those who let people die, not those who struggle to live Sarah Kensior Dot apples with the remaining butter and the blood from your latest facelift Put flour, sugar, and salt into the bowl of a food processor And pulse a couple of times to mix Suffer from depression Get your friend's dad to prescribe you oxy-cancer-lubing opioids so strong you wake up under an overpass Stuffing needles between your toes, damning God And worshipping David Foster Wallace like a schoolgirl in a strip club You know that the mixture is ready If when you pinch some of the crumbling dough together with your fingers it holds together Be cautious with the amount of fentanyl you use to cut the dough Too much and the crust will be tough Nobody likes tough crust You may find yourself suicidal or homicidal in the hours spent kneading buttermilk onto wax paper And caramelizing vitamin A into smiley face wedges It's been a tough year The president is a rapist and the vice president tells you what to do with your raped body Pour yourself a glass of milk Don't worry Fentanyl is 50 times stronger than heroin It's so potent that an amount the size of three grains of sugar is lethal to an adult America's highest ranking legal professional is more interested in protecting his boss than protecting the law Bake in preheated oven on the baking sheet until apple filling is bubbly and crust is golden brown 50 minutes to 50 years Serve on napkins embroidered with Anne Lamont clothes Deteriorate faster than your standards can lower Eat alone Because you are alone You are a lone, lonely, nasty woman wading through the rubble of your eggshells Crunching leaves in the cemetery While men in white houses pluck out pieces of your identity by the root And keep them out of your reach just because they can Dust with lemon rind and sea salt They keep telling you it gets better But what they don't tell you is that it also gets worse It gets dark and bitter And no amount of apple cider vinegar can blanch the oily gasoline flavor from the roof of your cock-sucking pie hole You're going to have to pull yourself together But no, I came by these feelings honestly And I don't accept bitter Wounded, yes Traumatized, sure Grieving, okay Anything other than bitter I put too much work in to be callously tossed aside as bitter Bitter is for someone who hasn't earned it Samantha Irby Gently press the pie dough down so that it lines the bottom and sides of the pie plate Use a pair of kitchen scissors to trim the dough to within an inch of your life Take the pie to the window and watch it park outside the brothel with a basket and a bottle of port from the basement you saw on television Score the top of the pie with four two-inch long cuts so that steam can escape Can carry a passport and a hairless chihuahua because your mother raised you a lady and a liberty Good thing you remodeled the kitchen all by yourself from a series of YouTube tutorials Prison looks good on you, little girl God bless you and God bless America Conecta el tanquecito de gas al comal abollado y lleno de óxido Aquí estás a pocos metros de un paso a desnivel en uno de los bordes de una ciudad sin bordes Pica la cebolla en cubos minúsculos A toda labor le corresponde un olvido inmediato y absoluto así que repite varias veces para matar el tiempo No va a pasar nadie, nunca nadie pasa por tu puesto de tacos Mira la pared descascarillada del terreno baldío al otro lado de la calle Y recuerda que en ese mismo terreno alguna vez arrimaste el fuego al foco y aspiraste como si no hubiera mañana Recuerda esa sensación de plenitud, los pulmones hinchados de sí mismos y la súbita conciencia de ser indestructible que dura como mucho dos minutos Tira un poco de aceite en la parte hendida del comal El mismo aceite renegrido que llevas dos semanas reciclando La barda del terreno tiene un rótulo que anuncia una clínica para adicciones Recuerda las correas de cuero duro en el anexo, los baños de agua fría, el trabajo extenuante y sin paga cargando bultos de cemento Echa un trozo de longaniza en el aceite y escúchalo freírse Se parece un poco al ruido de la piedra borboteando en la panza del foco cuando das un tanque largo Saliendo del anexo volviste sin escalas al baldío Calienta las tortillas sin que lleguen a quemarse Viviste ahí a la vuelta hasta que un 15 de septiembre, día del grito, te levantaron dos policías por atracar una combi Pasaste dos años sin juicio en el cerezo, barriendo las celdas de los ricos y luego de taquero en uno de los puestos del patio Pica cincuenta limones y sirve la salsa que preparó tu esposa en el molcajete mediano Te dejaron salir hacia ya un lustro porque confundieron tu nombre con el de otro Y ahora tienes un puesto por el que pagas derecho de piso a un hombre con lonjas en la nuca Desde aquí puedes ver a los que van al terreno como entran y salen por un hoyo en la barda A veces cuando levantas el puesto para irte a la casa a las once y media de la noche Ves de reojo unos destellos en la banqueta Hey, give it up one more time for the videos in act 3 We are reaching the end of our show So in closing, I want to say thank you so much for joining us For our first and maybe last virtual lit and loose live show Thank you to all of tonight's participants The festival would not be possible without our partners including the National Endowment for the Arts And Illinois Humanities as well as the MacArthur Funds for Arts and Culture At the Richard H. Dryhouse Foundation The Gaylord and Dorothy Donnelly Foundation The Illinois Arts Council Agency And the generosity of individual supporters Lo siento Tenía que activar mi micrófono Este evento se realiza en colaboración con el Museo Universitario del Chopo Aquí en la Ciudad de México Que forma parte de la Coordinación de Difusión Cultural De la Universidad Nacional Autónoma de México La edición pasada se realizó de manera presencial en el Foro del Dinosaurio Juan José Arreola De este mismo museo Les invitamos a seguir nuestra página La presentación y todos los eventos del museo Pueden seguirse en la página del museo Que es chopo.unam.mx En el Facebook Museo Universitario del Chopo O en la página de Instagram Arroba Museo del Chopo Damos agradecimientos especiales Al Coordinador de Difusión Cultural UNAM Jorge Volpi Al director del Museo del Chopo José Luis Paredes Pacho Y al equipo de Artes Vivas del Museo Toda la programación de este año es gratuita Si se perdieron algún evento Todos están disponibles en YouTube Vuelvan, miren y vuelvan a mirar Y cuéntenle a sus amigos acerca de este evento Si desean mostrar su apoyo con una donación El enlace para donaciones se encuentra a continuación Muchas gracias 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 Gracias